¡Tapame! ¡Sacá la mano de ahí! ¡Dijame trabajar en paz! Juan, estoy trabajando. Basta de miradas, basta de manitos, basta. ¿Y cómo hago? ¿Te tengo tan cerca? ¿Cómo hago? Estoy loco, te juro. Te voy a dejar como el Conde Drácula, ¿eh? Yo soy el Conde Drácula. Sí, porque me chupás la sangre, básicamente. ¿En serio? Me aquí loco porque vos me renovás la sangre. ¿Vos sabés que con vos yo rejuvenezco todos los días? Y yo todos los días con vos embejuzco un año. No, mentira. Vos sabés que acariciame. Acariciame. Yo te tengo tan cerca. ¿Sabés que este es el estado que yo quiero vivir con vos? Yo me quiero levantar a la mañana y vos... ¿Te gusta que te maquillen? Ese es el estado. No, así es. Es verdad, yo quiero vivir con vos... Toma de trolin. No, no. ¿Por qué de trolin? Quiero que vos me toques tus manos. Vos me acariciás a mí y yo, no sabés, por dentro soy un volcán. Basta. Vos sos un... ¿Un qué? Basta. Un beso. Juan, por favor. Por favor. Yo te pido un solo favor. ¿Cuál? Ya que está, no ven... ¿Le das un pincelazo a mis canas? ¿Cómo no? Sí, por supuesto. No, pero un toque, un toque. Un toque necesito, ¿sabés por qué? Hay algo que existe. Yo lo quiero hacer con vos. Cuando vivamos juntos... Sí, decide. Yo lo que quiero es que vos le des un toque de Carmela a mis canas. Yo sé que a lo mejor la gente dice, ¿por qué sé un carmelazo? Pero con vos, ¿qué vas a hacer? Te voy a poner un violazo. Aquí está. Tócalo un toque. Un toque... ¡Basta, Juan! ¡Córtala! De verdad, cortala. Está por venir segundo, no quiero que me vean en tu situación. ¿Por qué carajo no nombras a segundo si vinimos bien entre vos y yo? No, 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 hombre, sale. Bueno, que brata no decías lo mismo. Se tendría que haber quedado ahí. Te quiero agradecer. ¿Agradecer por qué? Te escuché. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sí, cuando hablabas del segundo que lo sacaron. Gracias. Lo hice... por vos. ¿Qué agrandas? Ya sé que lo hiciste por mí, pero te la quiero agradecer igual. Por mí yo hubiese quedado así, por vida, y no te vas a ningún lado, te quedás conmigo, porque vos no te vas a ir. ¿Ah, no? ¿Estás tan seguro de que no me voy a ir? No, no estoy tan seguro. Te pido, por favor, que no te vayas. Voy a cortarla, abuelo, basta. Tengo que terminarlo. Un segundito. Un... A ver, hola, Eugenio, ¿qué pasa? Todo mal, vieja, todo mal. ¿Pero qué pasó? Que la vieja no tenía que venir a buscar y se fumó, se hizo humo. Eugenio, te lo dije mil veces, no hables así de tu madre. ¿Cómo querés que hables? Estoy re caliente. Ella no tenía que venir a buscar. No, pero ¿qué pasó? Para, para. ¿No fue a buscarlo? No. ¿Pero en qué se vuelven? ¿Tienen un pool? Nos mandó un remis, pa, pero se olvidó de la reunión de madres. Pero, no entiendo, ¿había reunión de madres? No, había reunión de tíos, pa. ¿Qué te estoy diciendo? ¿No está con vos, mamá? Por favor, así, déjame. Yo estoy... No, Eugenio, a vos no. Estoy trabajando. Estoy haciendo lo que les dije, una publicidad. Es un bajón, viejo. Me hizo quedar re mal. La única madre que no vino. No, pero para, no me asustes. A lo mejor le pasó algo para que la voy a ubicar. Vayan para casa. Ah, claro, fácil decir resolvemos ahí, ¿no? Porque el que tiene que dar la cara enfrente de la directora soy yo, ¿no? Eugenio, ya te lo dije. Tres veces. Anda para casa. Apenas llegás, me llamás. Me llamás. ¿No pasa que me preocupa? ¿Todo bien? ¿Alun problema? No fue a buscar a los chicos, ¿le habrá pasado algo? Algo lo habrá pasado. ¿Qué dicen los actores favoritos? Para ahora llamás, ¿a quién vas a llamar? ¿Qué tal? ¿Cómo lo dejé? ¿Vos le hiciste eso? ¿Qué le hiciste el corte paloma? ¿Por qué? ¿Le cagaste la cabeza? ¿Qué? ¿Por qué? No, lo dejé re moderno. No, pero parezco Woody Allen. ¿Quién? Woody Allen. ¿Sabes el talento que te falta para ser Woody Allen? No, no, la cara de Woody Allen. ¿Qué es el talento? A ver, permíteme. ¿Sí? No, te dejé más Iorio, me parece. ¿Quién es Iorio? El cantante de Elmaforte. Escuchame una cosa. ¿Te dije que lo sacaba segundo o no? Muchas gracias. Estuviste imponente vos. Bien de bien. Salado. Igual, Botija, ¿no me dijiste qué es lo que tengo que hacer? Escuchame, él te va a tocar, no a vos, digo, va a hacer un concierto privado. Sos la única espectadora, ¿me entendés? Como si fueras un musa inspiradora. Un musa, te va a cautivar. Sos mi musa inspiradora. Está bien, estamos trabajando. ¿Quién me tengo que poner? Porque no traje vestuario. Lo que vos quieras, mirá lo que sos. Vos sos una modelo. Escuchame, ¿fui yo modelo o no vas a ser vos? ¿Modelo de qué? Yo fui modelo de pancho. ¿De doto? No, no, modelo de pancho. O sea, me vestía de pancho y repartía panfleto de una panchería en Villa Artusa. Igual que él, él también fue un panchoto. Bueno, yo me lo estoy diciendo. Estuvo bien, estuvo bien. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Eh? No sé. A la nena, ¿cuánto le van a pagar? ¿A qué nena? No, no sé, no sé, eso no lo arreglo. ¿A vos cuánto te pagaron? No, no te puedo decir. ¿Cómo no? ¿Estás compitiendo conmigo? ¿Cómo voy a estar compitiendo con vos? Decime cuánto te pagaron para poder arreglar mi caché. No, lo que pasa es que no sé, el caché, a mí me arregló un representante que... ¿Cuánto te pagan, Juan? Bueno, no me pagaron nada, me tienen que dar 10 mil que no me lo dieron, 20 mil pesos. ¿20 mil pesos? ¿Por qué te creer que me estoy iniciando? Pero yo con 20 lucas me pongo una tanga. ¿En serio? Vestuario, tanga, hilo. Acción. Aurora, te levantás. Se miran. Ya... ¿Te dije o no te dije que tenían química, eh? Sos un genio, sos un genio, Tito. Escuchame, decíle que suba, porque si le digo yo me saca carpiendo, decíle que suba. Subí, Juan. Aceptá la invitación de ella. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me dejo llevar por lo que siento en mi corazón. Bien. Sos un musa inspiradora. Prepárate a la boca. Sos un musa inspiradora. Aceptámen. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lezure la boca. Lezure la boca. ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí?